De tus cosas que aprendí, pero ya no estás aquí. No sé lo que ha pasado, tú me escondiste en el canto. No sé que fallé, no sé que me equivoqué, no entiendo está bien. No sé que fallé, no sé que me equivoqué, no entiendo está bien. Sacó mi pinta ayer. Me entiendo, me entiendo. Ya quedamos hermanos, ¿verdad? No sé que fallé, no sé que fallé.